La Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico de Argentina, como su nombre indica, es una agrupación de víctimas de abuso sexual clerical distribuida por todo el país, integrada por personas que en determinada etapa de su niñez y su adolescencia sufrieron, o en determinada etapa de su edad, sufrieron este tipo de delitos y de hechos que los marcó de por vida. Esta circunstancia hizo que recurrieran a la autoridad eticiástica a presentar su denuncia formal o a hacer sus declaraciones, y dado el problema estructural que tiene la institución en aceptar y llevar a cabo este tipo de denuncias, hubieron visto sus reclamos rechazados. Eso hizo que se reunieran en una red de un colectivo de personas, y de esa forma empezaran a recopilar también otro tipo de denuncias, que es lo que permitió que, digamos, hacer visible el problema mediáticamente, y también que los abogados que trabajamos en la agrupación pudimos asesorar también el caso ProWeb. Gracias.